hola mis crocheteros sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer estos hermosos narcisos así se llaman en español si los conoces con otro nombre pues déjamelo en los comentarios así aprendemos todos si es tu primera vez aquí pues bienvenido espero que te guste mi contenido y si te gusta pues te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos les he hecho este tutorial con mucho cariño me ha gustado muchísimo hacerlo porque aunque el tutorial se hace un poquito largo porque ustedes saben que yo explico repitiendo mucho para que me puedan entender bien pues es muy fácil de hacer las hojas están muy fáciles utilice un poco de alambre para las hojas y la flor se hace en una sola esta parte amarilla que es la amarilla más es un amarillo más intenso pues se hace separado y luego se une a esta parte espero que les guste no olviden dejarme manitas arriba y un lindo comentario si les gustó así que comenzamos estos son los materiales estaré utilizando estas dos marcas esta para el color verde y los dos tonos amarillos en esta en la caja de descripción de este vídeo les voy a dejar los nombres de cada color son dos lanas 100% acrílica número 4 medios recomendable para tejer con ganchillo de 5.5 milímetros estaré utilizando un ganchillo de 3.5 milímetros alambre este alambre lo pueden conseguir en tiendas grandes en el área de floristería es calibre 24 van a necesitar un palito de brocheta yo voy a utilizar estos están en mi lista de amazon el enlace está en la caja de descripción de este vídeo pero igual pueden usar utilizar el palito de brocheta porque esta parte durante el tutorial van a ver cómo se pone y cómo va así vacía pues se puede doblar sin importar que el palito de atrás pues esté firme esté derecho van a necesitar tijeras y una aguja lanera y silicón caliente o cualquier pegamento que ustedes tengan a mí me gusta utilizar silicón caliente cuando estoy trabajando con lana porque lo pega muy bien si ustedes quieren trabajar cociéndolo pues ya eso es decisión de ustedes así que comenzamos con el tutorial para las hojas vamos a hacer 30 cadenas después de hacer las 30 cadenas vamos a tomar el alambre lo vamos a poner así y ahí vamos a hacer tres cadenas más así una dos y tres ahora en la cuarta cadena esas tres que acabamos de hacer la vamos a saltar una dos tres y en la cuarta vamos a hacer un punto alto dejando el alambre así en el medio para que se vaya escondiendo en el tejido ahora vamos a seguir haciendo un punto alto por cada cadena hasta tener 22 puntos altos en total contando este primero que hicimos aquí sin contar las cadenas que dejamos al inicio esas tres no van a contar en los 22 puntos altos entonces voy a seguir haciendo los puntos altos hasta tener 22 ya tengo los 22 puntos altos ahora en las próximas cuatro cadenas vamos a hacer un medio punto alto en cada cadena uno dos tres y cuatro ahora en las próximas tres cadenas vamos a hacer un punto bajo en esa misma cadena hacemos otro punto alto en cada cadena y tres y tres me queda una cadena sin trabajar entonces aquí vamos a hacer vamos a girar un poquito el alambre así entonces en esa última cadena vamos a hacer un punto bajo bajo en esa misma cadena hacemos otro punto bajo hacemos tres cadenas al aire así la saltamos y en estas dos hebras ahí vamos a hacer un punto deslizado así ahora en ese mismo en esa misma cadena hacemos otro punto bajo vamos a poner el alambre así lo voy a estirar un poco porque quiero que en la parte de abajo me quede más o menos así el mismo largo entonces ahora vamos a trabajar en este lado lo mismo que hicimos en este en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo en los próximos tres puntos vamos a hacer un punto bajo pero no vamos a tomar el punto así completo sino que nada más vamos a coger de esas dos hebras que hay ahí vamos a coger una esta entonces ahí voy a hacer un punto bajo en la próxima otro punto bajo y en la próxima otro punto bajo entonces ahí ya tengo tres ahora cuatro puntos cuatro medio puntos alto uno en cada un punto uno dos tres y cuatro y en estos vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta hacer el último aquí cuando esté aquí que es donde tenemos donde nace este último punto les muestro terminé de hacer todos los puntos altos entonces aquí voy a hacer tres cadenas y voy a hacer un punto deslizado aquí en este punto donde nacen las cadenas así voy a cortar el hilo voy a dejar un poquito más o menos así no tanto y voy a juntar estas dos puntas del alambre para darle vueltas a las dos juntas entonces voy a poner un poquito entonces voy a poner un poquito de silicón caliente y voy a esconder un poquito ese alambre no tiene que ser mucho porque ya les voy a mostrar como vamos a poner las hojas y voy a poner un poquito más o menos así no tanto así no tanto así no tanto así de esta yo les yo le voy a poner dos a la mía pero ustedes le ponen una si quieren ya por último para las hojas le pasamos un poquito de caliente para darle mejor terminación y vamos a continuar haciendo la flor iniciaremos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer seis puntos bajos y vamos a cerrar esta primera vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo ahora para la segunda vuelta hacemos una cadena y ahí mismo en ese primer punto vamos a hacer dos puntos bajos en esta segunda vuelta en cada punto vamos a hacer dos puntos bajos terminando esta vuelta con 12 puntos en total ahora para comenzar la tercera vuelta que es donde vamos a comenzar a hacer los pétalos vamos a subir cuatro cadenas 1, 2, 3 y 4 y vamos a trabajar tomando solo la hebra de adelante entonces en esa primera hebra vamos a hacer dos puntos altos triple enlazamos tres veces así y tomando la hebra de adelante vamos a comenzar a cerrar de a dos así repetimos otra vez enlazamos tres veces tomando la hebra por delante de adelante empezamos a cerrar de a dos así ahora en la próxima hebra vamos a repetir lo mismo vamos a hacer dos puntos altos triple así así nos tengo dos en la primera hebra y dos en la siguiente ahora aquí vamos a hacer una cadena voy a saltar esa cadena que acabo de hacer y en estos en estas dos hebras voy a hacer un punto deslizado ahora en esa misma hebra donde estamos trabajando vamos a hacer otro punto alto triple así y en la próxima hebra vamos a hacer dos puntos altos triples también y en la próxima hebra vamos a hacer dos puntos altos triples así ahora vamos a hacer cuatro cadenas hemos formado el primer pétalo trabajado en la hebra de adelante entonces en la siguiente hebra vamos a hacer un punto bajo y en la siguiente un punto deslizado entonces aquí vamos a subir otra vez cuatro cadenas y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí vamos a repetirlo una vez más en esa primera hebra punto a dos puntos altos triple en la siguiente hebra dos puntos altos triple una cadena saltamos esa cadena en esas hebras hacemos un punto deslizado y ahora en esa misma hebra donde acabamos de hacer esos dos puntos altos triples hacemos otro punto alto triple ahora en la siguiente hebra hacemos dos puntos altos triple así cuatro cadenas en esa misma hebra hacemos un punto deslizado punto bajo en la siguiente hebra y en la siguiente un punto deslizado y ahí subimos cuatro cadenas y hacemos ya el último pétalo en las hebras de adelante voy a terminar de hacer esa ese pétalo que me falta y seguimos hice las cuatro cadenas entonces voy a hacer el punto deslizado en la siguiente hebra un punto bajo y en la siguiente un punto deslizado ahora estos tres pétalos lo trabajamos en la en las hebras de adelante ahora vamos a trabajar en las hebras de atrás entonces en esa primera que sigue ahí vamos a hacer un punto deslizado en la siguiente otro punto deslizado ahora en la siguiente un punto deslizado entonces aquí vamos a subir cuatro cadenas y vamos a comenzar a trabajar lo mismo tres pétalos tenemos que hacer en las hebras de aquí detrás entonces ya saben ahí seguiría los dos puntos altos triples una cadena al aire hacemos el punto deslizado un punto alto triple en esa misma hebra dos puntos altos triple en la siguiente hebra cuatro cadenas punto deslizado en esa misma hebra en la siguiente punto bajo en la siguiente punto deslizado y volvemos a subir cuatro cadenas para empezar el siguiente pétalo entonces faltaría hacer eso dos veces más voy a hacer esos dos pétalos que me faltan y regreso cuando esté aquí para cerrar estoy haciendo el último pétalo hice el punto pico de una cadena hice el punto alto triple que va en esa misma hebra entonces ahora me toca hacer los dos puntos altos triple que pasa que aquí ya llegué a donde hicimos los primeros puntos deslizado en esta vuelta de la trabajada en las hebras de atrás del punto entonces aquí ya lo que me queda es un punto los puntos completo así entonces vamos a hacer los dos puntos altos triples tomando ese punto así completo entonces ahí voy a hacer los dos últimos puntos altos triples de este último pétalo cuatro cadenas para cerrar el pétalo en esa misma hebra ahora en el siguiente un punto deslizado perdón un punto bajo y en el siguiente el punto deslizado así entonces ahí voy a cortar la hebra entonces ahora en el color amarillo vamos a hacerle la parte que va en el centro hacemos un anillo mágico subimos una cadena y vamos a hacer diez medios puntos altos así lo cerramos y en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado ahora hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo y seguimos haciendo un punto bajo en cada punto tenemos que hacer en esta segunda vuelta 10 puntos bajos cerramos con un punto deslizado en el primer punto y para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena ese punto ese punto ese primer punto lo saltamos en el siguiente un punto deslizado una cadena en el siguiente punto deslizado y eso es lo que vamos a seguir repitiendo en toda esta vuelta y para cerrarla hacemos una cadena y en ese en esa primera cadena que se ve ahí hacemos el punto deslizado cortamos el hilo y así es como nos queda por el centro del anillo mágico vamos a sacar la hebra que tenemos ahí y esta con ayuda de la aguja lanera vamos a hacer lo mismo pero primero vamos a esconderla un poco en los puntos así y también la sacamos por el centro así entonces ahí ya lo tenemos hecho vamos a pasarle el fuego antes de ponerlo en la flor así y ahora en la flor por la parte de abajo entramos del ganchillo salamos estas dos hebras así así ahora para hacer la parte verde esta que va atrás vamos a hacer un anillo mágico hacemos una cadena y vamos a hacer ocho medios puntos altos cerramos el anillo cerramos con un punto deslizado en el primer medio punto alto subimos una cadena y ahora vamos a hacer un punto al perdón un medio punto alto en cada punto comenzando ahí mismo y eso lo vamos a hacer hasta tener cinco vueltas en total o sea contando esta debemos tener cinco vueltas o sea que me faltarían cuatro entonces vamos a hacer un medio punto alto en cada punto comenzando ahí y como en la primera vuelta hicimos ocho puntos ocho medios puntos altos entonces en cada vuelta debemos tener ocho puntos y finalizando cada vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y para iniciar cada vuelta vamos a hacer una cadena entonces voy a hacer una cadena entonces voy a hacer esas cuatro vueltas que me faltan y regreso entonces termine de hacer las cinco vueltas pues aquí cortamos el hilo y estas dos hebras la escondemos ahí adentro ahora para ponerle el palito ustedes pueden ponerle un palito de brocheta o lo que ustedes quieran yo voy a estar utilizando estos los palitos en mi lista de amazon los tengo están en la el enlace para la lista de amazon está en la caja de descripción de este vídeo entonces vamos a pasar el palito por el centro del anillo mágico así y con ayuda de una aguja lanera voy a pasar el color verde así por el centro también lo voy a sacar aquí arriba voy a dejar un poquito más o menos así entonces aquí arriba voy a poner un poco de silicón caliente y vamos a hacer esto lo que queremos hacer aquí es algo más o menos así para que al momento de estirarlo voy a ponerle otro poquito aquí así lo vamos a poner para acá abajo entonces para que no se salga el palito de esta parte ahora vamos a estirarlo hacia abajo y esta parte verde hacia arriba así pues ahí ya queda asegurado y no se nos va a salir por aquí abajo entonces ahora en esta parte ponemos otro poquito de pegamento y ya aquí pues lo que van a hacer es esconder el palito que estén utilizando ya sea de brocheta o el que sea que estén utilizando y dándole vuelta así y van a parar a donde a la medida que vayan a querer poner la hoja voy a seguir y cuando vaya a la medida donde quiera poner la hoja pues les muestro entonces llegué aquí ya donde le voy a poner la hoja le puse un poquito de silicón ahí para que se quede así y le voy a poner una hoja así y la otra ahí mismo pero del otro lado así como abrazándose le voy a poner un poquito de silicón caliente y voy a seguir cubriendo todo esto con la lana llegué abajo aquí le pongo un poquito de silicón y termino de cubrir así corto la lana aquí siempre me gusta ponerle un poquito de silicón le pongo le soplo un poquito le eche un poco de aire para que no me queme y trato de pegarle la hebra lo más que yo pueda así si le quedan eso blanco así pues se lo pueden retirar con ayuda de la tijera así es como se mira y para poner esto lo que vamos a hacer es vamos a hacerle un nudo a estas hebras la voy a cortar para que no se vaya a soltar le voy a poner un poquito de silicón así así ahora a esta parte aquí arriba le voy a poner silicón caliente así en el centro toda esta parte arriba así le puse mucho eh entonces donde está el nudo ahí lo voy a poner adentro así y lo voy a sostener hasta que se pegue bien si ustedes quieren coserlo pues ya eso es decisión de ustedes a mí me gusta hacerlo así porque esto no pesa la lana con pegamento silicón caliente se pega muy bien entonces yo lo voy a dejar así ok ahora le voy a pasar el fuego si para darle un mejor acabado a la flor a la flor con mucho cuidado si quieren lo pueden hacer también antes de ponérsela si quieren lo pueden hacer antes de ponérsela como ustedes quieran y así es como nos queda miren qué bonita se ve muy fácil de hacer espero que les haya gustado y si les gustó y aún no se han suscrito a mi canal pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos espero que les haya gustado síganme en mis redes sociales en la caja de descripción de este video están los enlaces de todas mis redes les voy a poner esta por aquí que las hice aunque no le he puesto las hojas nos vemos en un próximo video bye bye